Los salvadoreños Brian Pérez y Porfirio Miranda avanzaron el miércoles 13 de noviembre a la tercera ronda del torneo latinoamericano de surf Alas Latin Pro que se desarrolla en la bocana de la playa El Tunco en las costas salvadoreñas. La sorpresa se dio este jueves cuando Brian Pérez alcanzó el primer lugar en su hit con un puntaje de 13.83, lo que lo hace avanzar a la cuarta ronda junto a su compatriota Porfirio Miranda, quien se posicionó en segundo lugar de su hit con 12.80. Si la verdad las olas bajaron un poco, las condiciones emanecieron un poco malas temprano, pero gracias a Dios ya se está mejorando, un poco tardadito el set, pero igual me salieron las dos olitas, las de los máximos, tuve dos escuelas muy buenas al principio, ya me mantuve liderando el equipo el resto del tiempo. Si, si la verdad tuvimos un circuito antes para apoyarnos y estar ya confiado y entrando muy fuerte en esta ola, lo aprovechamos lo máximo para estar en casa lo mejor. La situación siempre sigue mejorando, amaneció super picado, movido y la condición era mala, pero ya se fue la lluvia, empezó a salir al sol y está poniéndose más bonita la ola. Pues la verdad enfocado en lo que yo sé, cómo pasar una serie y saber que con cuántos puntos más o menos se están pasando cada hit, todos están pasando como 10, 12 puntos por ahí, entonces mi resultado fue por ese score. Entonces al final feliz de saber que estoy en mi casa y saber que las olas bajan y ya sé cómo se mueve de un lado para otro, entonces representando siempre ahí al país. Los surfistas salvadoreños siguen en competencia poniendo en alto al país y será en horas de la tarde cuando vuelvan a las olas para buscar seguir avanzando en el segundo día del torneo que se realiza del 13 al 16 de noviembre y que es catalogado como el evento más destacado de la región y el segundo de más rango al ser un 6 estrellas prime organizado por la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales. Informó para La Prensa Grafica.com, Melvin Alas.